A la altura del río de Ilubio, con edición del corrimiento de Mariangola de Bayupar, fue hallado el cuerpo cimbío de un hombre de aproximadamente 40 años de edad, que reside en la vereda Pradera de Camperucho, y quien desde hace cuatro días estaba desaparecido. El hallazgo se produjo a la tarde de este lunes por habitantes de la zona, quienes de inmediato dieron aviso a las autoridades. Según el corredor de Mariangola, Juan Carlos Granado, el cuerpo se encuentra en avanzado estado de descomposición. Recibió una llamada por parte del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda de Ilubio sobre un cadáver en descomposición a la orilla del río. Al parecer, lleva dos o tres días de estar inmerso en el río. Asimismo, indicó que no hay conocimiento de la desaparición de alguna persona, por lo que las labores para dar con la identidad del cuerpo se han complicado para las autoridades, por lo que una vez el CT de la Fiscalía realice el levantamiento del cadáver, el nombre de la víctima se ve a conocer.